... ... ... ... ... ... ... Ya lo ven, el capitán de este buque de Fredolsen detenía su ruta momentáneamente esta tarde a 7 kilómetros del sur de la isla de Tenerife... ...para escoltar a un cayuco hasta la llegada de salvamento marítimo que guió a la embarcación hasta el puerto de los cristianos. Eso en el mar, pero en lo político las aguas vuelven a estar revueltas, con el gobierno central y el Partido Popular... ...enfrentados por la acogida solidaria de los menores migrantes. El Partido Popular... Hola, muy buenas noches. El Comité de Empresas de Salvamento Marítimo ha querido salir el apoyo de los trabajadores que existieron el pasado fin de semana... ...al cayuco accidentado en aguas cercanas al hierro. Eduardo Pulido, critican las dudas que se han generado en torno a este rescate. La versión oficial sostiene que el cayuco volcó porque los migrantes se pusieron en pie al ver aparecer a la cuarta mar. Sin embargo, los testimonios de seis supervivientes dicen que no fue así. El tren se consolida como alternativa de transporte para el futuro de Canarias. En Gran Canaria, una línea de 58 kilómetros unirá la capital con el sur. En Tenerife quedarían conectados la capital y ADG. Una de las mayores dificultades es la inversión necesaria que supera los 4.000 millones de euros. 18 minutos tardaron en agotarse los nuevos bonos consumo Hola Domingo en Santa Cruz de Tenerife. Una iniciativa que ha desbordado todas las expectativas y que busca incentivar el comercio. Es Mohamed, aunque en la Gomera lo conocen como Manuel. Es africano y trabaja de artesanía con una especialidad muy particular. La elaboración de surrones de gofio canario. Sus surrones se han mostrado en el Festival Internacional Boreal de Imara. Cimiento de Sudáfrica. Ya estamos en contacto allá. Estamos en contacto en África, en Canarias, todo eso es lo mismo. Lo más grande que hay es que el amigo Manuel haya prendido este oficio. Porque estoy aquí en la Gomera, está prácticamente casi perdido. Y tres años después de la erupción en La Palma salen a la luz los testimonios de afectados que vivieron en primera persona esos duros momentos. Lo hacen a través de las páginas de un libro. Luego lo vemos. Conocemos ahora un adelanto de la previsión meteorológica para el arranque de esta semana. Tamara. Este lunes, Isabel, destacará sobre todo la disminución de las temperaturas. Temperaturas que van a bajar incluso de 3 a 4 grados en zonas de medianías y cumbres. El viento soplará del noroeste y traerá consigo nubosidad de tipo alto que predominará ya que cubrirá gran parte de la provincia occidental. También las veremos en forma de intervalos en las islas orientales. Además de nubosidad de tipo bajo. Eso sí, en estas islas a mediodía destacará el sol. Y atención porque el martes espera algo de lluvia débil en el archipiélago. Les damos todos los detalles tras los deportes. Son imágenes del puerto de los cristianos en Tenerife, donde hace apenas unos minutos llegaba un cayuco con unas 40 personas a bordo, escoltado por una embarcación de salvamento marítimo. Fue avistado a 7 kilómetros del litoral por la tripulación del barco que cubre el trayecto entre Tenerife, La Gomera y la isla de La Palma. Esta llegada se cumple justamente cuando se cumplen nueve días de la llegada y del siniestro que se produjo justamente a 6 kilómetros de la costa de la isla del hierro con ese accidente de un cayuco, de una embarcación. En las últimas horas han arreciado las críticas y el sindicato mayoritario de salvamento marítimo ha querido defenderse. Eduardo Pulido, de esas críticas en torno a ese rescate. Un rescate en el que murieron nueve migrantes, un medio centenar de personas desaparecieron en el mar. Ese sindicato de salvamento marítimo defiende la labor, los trabajos de todo el personal durante aquella noche. Recuerden el contexto de la tragedia. Noche cerrada a cuatro millas de la costa de la isla del hierro con oleaje y con vientos que casi alcanzaban los 40 kilómetros por hora. La ONG Caminando Fronteras ha pedido una investigación por la actuación de los rescatadores de salvamento marítimo el pasado sábado en el hierro. El sindicato mayoritario de la empresa pública se defiende. Dice que su actuación fue correcta, pero que los migrantes se levantaron. Al ponerse de pie, la gente se pone nerviosa, al desalojarse a un costado del cayuco en sí, el peso queda en la otra banda y la tendencia es a volcar. Si esto sucede, en el barco de salvamento marítimo hay seis personas que aseguran no tener capacidad para actuar si varias decenas de migrantes caen al mar. Por mucho a los salvavidas que tire, se van al fondo directamente. No les da tiempo ni a flotar. Durante el rescate, todos los migrantes quieren salir los primeros. Te dan brazos todos, pero tienes que elegir un brazo. Como si fuese un tetris, ¿vale? Son piezas y tienes que sacar una para poder mover la siguiente. ¿De qué te sirve coger la mano del que está en tercera fila? No puedes sacarlo, tienes que sacar lo que tienes delante. Te dan un bebé y ¿qué haces con el bebé? Ya no puedes atender a nadie más. Es preferible sacar una, dos, tres personas, te dan un bebé y ese bebé se lo da a una de estas personas. El sindicato se queja también de la falta de apoyo de su empresa. La falta de salvamento marítimo no se ha pronunciado, a pesar de estar en entredicho la actuación de los rescatadores. Y todo eso coincide con la suspensión por parte del Partido Popular de las negociaciones que mantienen con el gobierno estatal en materia migratoria, alegando que no se ha pedido ayuda a Europa. Sí, Isabel, muy buenas noches. De hecho, hoy el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido al PP que retome la vía de la institucionalidad y ha recordado a los populares que el Pacto de Migración y Asilo Europeo todavía no se ha hecho efectivo. Y estamos desde el gobierno de España a que el Partido Popular diga cuántas plazas de menores no ha acompañado, ha ofrecido la Unión Europea en sus países y el gobierno de España ha rechazado. ¿Cuántas? Yo le voy a responder cero. Se cierra así una semana en la que la política y el tema de la migración la ha marcado la agenda política. Arrancó con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de mantener suspendido, como saben, el protocolo para atender a menores por parte del gobierno canario. Y ha terminado con una nueva pausa en las negociaciones para la acogida solidaria de menores. La semana comenzó con lo ocurrido en el hierro aún reciente. El Partido Popular reprochaba al Ejecutivo Central falta de diálogo en materia migratoria. La situación de la ausencia de política migratoria en España es única y exclusivamente responsabilidad del gobierno, que se niega a hablar con el principal partido de la oposición. Mientras, el presidente canario y el ministro de Política Territorial pedían prudencia y discreción a las partes en busca del acuerdo. Las negociaciones y el trabajo tienen que ser discretos si queremos llegar a buen puerto. Yo creo que no es el momento de hacer valoraciones, sino el momento de trabajar con discreción en la búsqueda de una solución. Voy a respetar lo que hemos acordado, que es caminar de manera confidencial, discreta, para conseguir el mejor acuerdo. Clavijo, al intervenir en Malta ante la Conferencia de Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea, resumía la cuestión en el origen del éxodo desde África. Europa tiene que poner un poquito más de atención a lo que es el Sahel y todo lo que está ocurriendo, porque si no, no habrá muros lo suficientemente altos, ni mares lo suficientemente grandes para contener un fenómeno. Lo que habrá es más muerte, más riesgo y más mafia. Al acabar la semana, el Partido Popular suspendía la negociación en curso, afirmando que el Estado rechazaba la ayuda ofrecida por la Unión Europea. No parece lógico que en estos momentos renunciemos a esa ayuda. Tampoco parece lógico que se quiera llevar la responsabilidad a las comunidades autónomas, a los gobiernos del Partido Popular. Hay que tomar medidas inmediatas. Y lo peor es suspender reuniones, dar más plazos, poner más excusas. El próximo jueves a las 9 y media de la mañana está citado en Moncloa el presidente de Canarias. Y ayer todas las islas, salvo Gran Canaria, que lo va a hacer mañana, salieron a la calle en apoyo a la situación que atraviesa el pueblo palestino. Hoy le ha tocado el turno a muchas otras ciudades españolas. Están convocados por la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina. Madrid, Barcelona, Valencia, Santiago de Compotela o Cáceres. Miles de personas, todas ellas denunciando el genocidio de Israel en Gaza. Igual que en otros países como Alemania, Francia, Reino Unido o Turquía. Concentraciones a horas previas de que se cumpla un año del inicio de la guerra. 7 de octubre de 2023, en un ataque terrorista, Hamas causó la muerte de 1.200 israelíes y secuestró a 250 personas. Dos días después, llegó la respuesta armada de Israel sobre la faranja de Gaza. Y el conflicto árabe-israelí tornó en un ataque bélico sin precedentes. Solo durante siete días, el cielo palestino dejó de sonar así. Una tregua fallida en la que Hamas liberó 100 presos israelíes. En la actualidad, al menos otros 100 siguen secuestrados. Aunque vivos, podrían estar menos de 70. Desde entonces, la agresión en Gaza solo se recrudeció. A día de hoy, casi 42.000 palestinos han perdido la vida. 800 muertes cada semana, una vida menos cada 12 minutos. Y uno de cada cuatro, más de 11.000, son menores. La ONU reconoce la intención genocida del Estado de Israel y calcula la destrucción del 85% de las instalaciones de agua en la franja, reduciendo el suministro en un 94%. Cifras que se resignifican cuando se les pone un rostro. Cambiamos de asunto porque un reciente informe de la Agencia Tributaria permite conocer cuál es el nivel de renta personal que cada canario dispone por municipios. Sí, Isabel, de esta forma podemos hacernos una idea de cuáles son las localidades más adineradas y cuáles las que menos. En el lado de los más pudientes está el municipio Gran Canario de Santa Brígida, con una renta media anual, fíjense, por encima de los 40.000 euros. Muy seguida del Rosario en Tenerife y Teguise en Lanzarote. En el otro lado de la balanza y posicionándose en los últimos puestos del archipiélago, encontramos el municipio del norte de La Palma de Garafía, con apenas 16.900, precedido de Barlovento y el tanque en la isla de Tenerife. Con unos 18.000 habitantes, su renta anual convierte a Santa Brígida en el municipio más rico de Canarias. Atrajo desde el principio a los grandes propietarios de la isla que comenzaron a concentrarse en la isla. Fue a comienzos del siglo XIX cuando se aceleraba el proceso de llegadas de familias de alto poder adquisitivo. Hasta este municipio, desde entonces, mansiones como esta que están viendo de la familia de Los Bravos forman parte de su paisaje, convirtiéndose el monte Lentiscal en el área de mayor concentración de ricos de las islas. Después, en la medida que las fincas se han ido subdividiendo, han nacido urbanizaciones, se han prodigado una gran cantidad de nuevas casas por los herederos. Y en consecuencia, la clase media ha imitado el mismo comportamiento. Por el contrario, Grafía en La Palma, según su renta, es el más pobre. Le sigue con unos 3.000 habitantes el tanque en Tenerife. No hay ni donde la gente trabajar, la gente se va toda al sur, la poca que queda, la gente joven sobre todo. La mayoría es gente mayor. Uno de los problemas que tienen estos municipios es eso, que cada vez, incluso hay muchas casas vacías, porque cada vez hay más despoblación. Por cierto, que si quiere saber la renta de su localidad, puede conocerla escaneando este QR. 18 minutos, nada menos tardaron en agotarse los nuevos bonos consumo Hola Domingo en Santa Cruz de Tenerife. Una propuesta para incentivar el comercio. Nosotros hemos estado en algunos de los comercios que se han adherido para conocer las impresiones de los comerciantes ante esta iniciativa. Hola, ¿para pagar con el bono del domingo? Sí, perfecto. Este domingo han empezado a canjearse los bonos consumo en Santa Cruz de Tenerife. Desde que las tiendas y comercios abrieron por la mañana, muchos ya se acercaban para hacer sus compras. Todos los clientes que han entrado han sido para ellos, para canjear. La gente se anima y tiene un caprichito, se lo puede permitir, porque sale más económico. A nosotros nos ha gustado mucho la iniciativa. Una oportunidad para los comercios, pero también para aquellos que quieren darse un capricho. Porque pagas 7 euros y compras por un valor de 25. Hay quienes han encontrado verdaderos chollos. Yo aproveché para el vicio, que es lo que me puede salir barato. Me compré un juego, el Zelda. Me he pillado ahí unos tenis que ya estaban en oferta de por sí, entonces literalmente me ha salido por menos de 12 euros. Siendo una manera de fomentar la actividad económica en la capital chicharrera, los bonos se agotaron el pasado viernes en un tiempo récord de 18 minutos. Lo que estamos aplicando con los bonos consumo es un incentivo para aquellos que quieren hacerlo, puedan hacerlo y además les sea más o menos rentable. Y atención a quienes no llegaron a tiempo y querían pillarlo, porque todos los viernes de octubre saldrán nuevos bonos que se podrán consumir cada domingo del mes. Un 11% más de turistas británicos han llegado a las islas en lo que va de año y de cara al invierno las cifras serán similares. Este tipo de turistas tiende a gastar 130 euros al día, vienen en pareja, suele hospedarse una semana y busca sobre todo tranquilidad y descanso. Además de tranquilidad, descanso y el sol de sus playas, Lanzarote tiene muchos encantos para los británicos. Un restaurante, Lanzarote. Y nos encanta. Me gusta la pichis. La camilla, la playa. Cerveza. Pinchín, la cerveza. Una fidelidad con este destino que siempre ha existido y que ahora se incrementa. Mira, pensábamos que el Brexit nos iba a hacer mucho daño y la verdad que estamos muy contentos con la subida que llevamos ya a lo largo de este año. Estamos ya de un 14% más con respecto al año pasado. Precisamente las reservas se han disparado desde hace dos semanas. Los hoteleros lo achacan en parte a la inestabilidad política de Oriente Próximo que baja el volumen de negocio en Turquía y sube en los destinos considerados seguros. Este incremento también viene acompañado por un mayor gasto del turista británico. Lo saben bien en esta librería de Puerto del Carmen, especializada en publicaciones en inglés. Come on in sir, how are you? Not too bad. Aquí han notado no solo un aumento en clientes, sino también en sus ventas. Mucha gente británica que viene a la tienda para libros y también otras cositas también. Las ventas han aumentado 30% en el último año. Seguridad, buen tiempo y una amabilidad que hacen de Lanzarote un destino perfecto. Este que ven era el momento en el que una senderista era rescatada en la cumbre Gran Canaria este mediodía. Se trata de una mujer de 70 años de edad que se cayó en una zona de difícil acceso en la ventana del Roque Nublo, en Tejeda. Hasta el lugar se desplazó un helicóptero del GES. Una vez localizada, se procedió a su rescate. Posteriormente, fue trasladada con varias contusiones de carácter moderado hasta el hospital Dr. Negrín. Mañana es lunes y con el comienzo de la semana volverán también las aglomeraciones de tráfico. Tanto en Gran Canaria como en la isla de Tenerife hay proyectados dos trenes precisamente para tratar de hacer en un futuro próximo, Paco Sánchez, más accesible el transporte. Paco. Efectivamente, no tan pronto como para resolver los problemas que se produzcan mañana en el inicio de semana, pero sí en el medio plazo si tenemos en cuenta la magnitud de estas obras. En Gran Canaria el Cabildo espera tener los terrenos necesarios para poder iniciar las obras en los próximos meses en Tenerife. Está previsto que las obras comiencen en 2027. Se trata de dos trenes, el de Gran Canaria de 58 kilómetros, no el tren sino el trayecto, y el de Tenerife de 80. El Cabildo de Tenerife cree que las obras del tren del sur pueden arrancar a finales de 2027. Este medio de transporte permitirá a los tinerfeños colocarse en el sur en menos de 40 minutos. Con todos los estudios que tenemos probablemente sería la línea, vamos a llamarlo de cercanía, con más número de pasajeros solo detrás de Madrid. La primera fase está prevista entre San Isidro y Costa Adeje, donde se mueven medio millón de vehículos cada día. Yo no entiendo que la gente sea escéptica, porque es verdad que se lleva hablando de los sistemas ferroviarios durante muchos años, pero la realidad es que en este momento hay un gobierno estable que permite darle un impulso. Avanzado está el tren del sur de Gran Canaria. En los próximos meses se espera que arranquen las expropiaciones de terreno para las que el Cabildo ha consignado 16 millones de euros en su presupuesto. Va a revolucionar también la concepción de la movilidad en Gran Canaria, puesto que creemos que el transporte guiado quitaría una parte muy importante del tráfico de lo que es el vehículo particular. El trazado, que discurre la mitad en superficie y la otra mitad soterrado, va a cambiar completamente la movilidad de la isla. Ya no es cuestión de construir más carriles, sino de tener un transporte guiado que en 15 minutos conecte el aeropuerto con el sur turístico. Los dos cabildos están coordinados con Madrid y pedirán financiación europea para estos trenes. El sistema público de transporte protagoniza el último desencuentro en el grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Los socialistas se han comprometido a integrar las cinco empresas concesionarias del servicio de guaguas, entre ellas Global, en una sola 100% pública. Lo hacen, dicen, para proteger a los miles de trabajadores que dependen de estas compañías. Una propuesta que no ha sentado nada bien en las filas canaristas. A mí un uso partidista de una empresa y de unos trabajadores con un objetivo interesado, partidista, me parece cuestionable. Vamos a hacer una auditoría milimétrica de Global, céntimo a céntimo, milímetro a milímetro, para saber de qué estamos hablando. Y luego para saber cuál es la decisión a adoptar. Y tras una semana de negociaciones entre el Ayuntamiento Erreño de la Frontera y la compañía Navira Armas, se ha logrado fletar un barco especial para poder trasladar hasta el Hierro Maquinaria Especial. Este que van a ver era el momento en el que desembarcaban en el puerto de la Estaca las grúes de grandes dimensiones. Este mismo domingo, una de ellas ya trabajaba en la zona de la maceta para poder construir una nueva piscina. En la Laguna, en Tenerife, los conductores que tengan coche con más de 25 años ya no van a tener que pagar o tener ventajas fiscales. Mejor dicho, el Ayuntamiento ha eliminado la dispensa del impuesto sobre estos vehículos, lo que se conoce como el rodaje. A partir de ahora, tener un coche como este en la Laguna será un poco más caro. El Ayuntamiento ha decidido priorizar las bonificaciones a los vehículos eléctricos frente a los antiguos, que producen una alta emisión de gases contaminantes. Mi coche tiene 23 años. A los 25 iba a no pagar rodaje, pues ahora mismo no me parece muy bien, ¿sabes? De que tenga que pagar rodaje después de los 25 años. Es una medida que también busca evitar el abandono de los coches en la vía pública y reducir los accidentes de tráfico. Pero no todos están de acuerdo en volver a pagar este impuesto. Lo que nos quitan hasta el aire y ya es impuesto y impuesto. Aplicar todavía aún más a los que ya estamos un poquito saturados. Para algunos, los coches eléctricos son la solución. Los coches eléctricos contaminan muchísimo menos que los coches antiguos. Pero los altos precios del mercado hacen más difícil comprar uno nuevo. Realmente no compensa comprarte un coche ni eléctrico ni nuevo, aunque sea de gasolina o gasoil, aunque consuma menos porque los precios han subido una barbaridad. Yo con el que tengo voy escapando. No se puede permitir uno un coche nuevo y menos eléctrico. Según los datos del año pasado, en la laguna habían más de 20.000 vehículos con más de 30 años. Hoy hemos conocido a un migrante africano que elabora surrones de gocio en La Gomera. Ha mostrado justamente Geray su trabajo artesano en el pequeño caserío de Imada. Allí se ha celebrado la extensión del Festival Internacional Boreal. Emigró desde África hace más de 20 años. Mohamed no olvida la artesanía de allí, pero también hace algo muy de aquí. Surrones para el gocio canario. Ya estamos en contacto allá. Estamos en contacto en África, en Canarias, todo eso es lo mismo. A Mohamed en Alájero lo conocen como Manuel. Lo más grande que hay es que el amigo Manuel haya aprendido este oficio. Porque estoy aquí en La Gomera, está prácticamente casi perdido. Y casi la misma técnica que hacía mi abuelo. Canciones dedicadas a las hierberas, a las mujeres curanderas gomeras, o cestería. O ideas llegadas de otros puntos de Europa. Todo ha cabido hoy en la plaza del pequeño caserío gomero de Imada. ¿Por qué siempre mover a las personas de los pueblos chiquititos a los espacios grandes y centralizados? ¿Por qué no viene la cultura al lugar pequeño? Eso ha sido posible gracias a la extensión del Festival Internacional Boreal. Nos interesa mucho llegar a todas las islas y a todos los rincones posibles. Por eso también queríamos llegar a Imada, porque nunca habíamos entrado a La Gomera. El Festival Boreal, que se está celebrando desde hace ya un montón de años en Los Hilos, ha elegido espacios que no sean urbes, sino pueblos. Multiculturalidad, sin olvidar nuestra propia esencia. Y la capital majorera celebra sus fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. La Concejalía de Bienestar Animal del Ayuntamiento de esa localidad ha lanzado una iniciativa solidaria. Se trata del primer paseo canino en el que se recorre una milla. Se pretende así apoyar a los animales, fomentar el cuidado responsable de las mascotas y promover el abandono cero. La verdad que estamos bastante contentos con la realización de estos eventos y de poder traer los animales y disfrutar de una jornada así. Deberían hacerse mucho más para tener la oportunidad de poder salir con los perros y hacer cosas diferentes y que se relacionen entre ellos. Y el municipio gran canario de Valle Seco ha celebrado hoy el día grande de la fiesta de la manzana. Sí, una celebración del producto estrella del municipio en la que no ha faltado la música, la comida ni la bebida. La manzana, en concreto la reineta, tiene muchos admiradores en Valle Seco. Admiradores a los que les gusta hacer dulces con ella. No podríamos haber venido sin queques de manzana. O sea, es obligado, ¿no? La reineta tan famosa de aquí de Valle Seco. O que prefieren usarlas para hacer sidra, natural y con un poco de gas. Tanto gusta una como la otra, porque la natural, mucha gente que defiende mucho la bebida que sea natural, lo 100% natural. Pero es verdad que la gasificada es un poquito más dulce y gusta mucho también. Precisamente la sidra, que es un producto muy apreciado en Asturias, es el nexo con la fabada también asturiana, que se ofreció como degustación a las asistentes y que se puso a prueba ante paladares asturianos. Por eso, porque sabíamos que era la fiesta y hemos venido a eso, a la fiesta. Pero seguro que sale el verano y lo hacen bien. Tras la misa, la procesión, el mercado de artesanía, la fabada, quedó tiempo para la música, con grupos como Calima Alemón o Los Lola, y para que el cósmico Quique Pérez pusiera el fin de fiesta hasta el próximo año. La ONG, juntos por Camboya, ha organizado un mercadillo solidario que ha acogido el Club Victoria en las Palmas de Gran Canaria. Una cita que ha servido para recaudar fondos para la organización con base en ese país. Actos como este sirven para unir lazos entre quienes luchan por los derechos de los niños y las niñas, especialmente aquellos menores desamparados que trabajan en la calle o que no tienen acceso a la educación. Trabajamos principalmente en la ayuda humanitaria, centrada en la infancia más vulnerable y en los derechos de los niños que sufren abuso físico, abuso mental, pedofilia. Estamos muy volcados en la pedofilia, explotación infantil, tráfico humano. La singular danza del Borrachito Fogatero congregó esta madrugada miles de personas en la Plaza del Lodero, en el municipio Palmero de Maso. La lluvia pirotécnica dio comienzo con el desfile de los mascarones. El carro de fuego y la gran libélula posteriormente, el Borrachito Fogatero y su acto de presencia, con sus tres metros de altura apoderándose de la plaza, envuelto en llamas y con una energía contagiosa. Bueno, va a ser bonito, sí llevo cinco años recorriéndolo. Yo lo bailaba, pero ya no puedo y me encanta. Soy de Tenerife y nunca me da miedo si puedo. Este año es espectacular. Mucha euforia, mucha diversión, genial. ¡Esta es la mejor fiesta que hay! ¡Viva el Borrachito! Y tras un fin de semana de celebraciones, el pueblo de Femés en la isla de Lanzarote vivía hoy su día grande en honor a su patrona, la Virgen del Rosario. Así como ven a ritmo de la música y también arropado por más de un centenar de vecinos, la Virgen ha salido en procesión por las calles del pueblo. Un recorrido más largo que el año anterior. A pesar de que son pequeñitas, está siendo muy participativa en cuanto a los vecinos y vecinas del pueblo de Femés. Y bueno, la gente la verdad que se ha animado, estamos muy contentos, el ambiente es un ambiente de pueblo. Yo me la paso todo el año deseando que llegue este día porque para nosotros los vecinos del pueblo es increíble que esta fiesta se haga. Disfrutando aquí, manteniendo las tradiciones con los niños. Y es una fiesta que se ajusta a muchas familias. 7.000 personas fueron evacuadas de sus hogares durante la erupción del volcán en la isla de La Palma. Sí, tres años después, ahora ve la luz el libro 85 días, el volcán Tajo Gaité, impacto social. Así se titula, unas páginas que buscan dar testimonio de cómo vivieron los afectados esos duros momentos. Y cuando reventó, ella estaba en casa con su hija Tarisa. Así relata uno de los afectados por el volcán el inicio de la erupción. Es uno de los 20 testimonios reunidos en la obra de Vidal, una profesora jubilada que viajó a La Palma y comprobó el impacto que tuvo este fenómeno natural. Cada uno me daba versiones muy diferentes, de ámbitos muy diferentes relacionados con la erupción. Y entonces, claro, ahí me empecé a dar cuenta que el valor que tenían aquellos testimonios. Muchos meses de trabajo recopilando historias con las que no pudo evitar empatizar. Gente que me explica más la vivencia social, las dificultades que tuvieron por el hecho de ser todo tan caótico al principio, por lo que los protocolos aquí se quedan cortos, si es que hay muchos, porque los que hay seguro que con este volcán por lo menos no han podido funcionar de ninguna manera. Un libro sobre el impacto social del Tajo Gaité que desarrolla también un papel de divulgación científica de lo que fue la erupción palmera. Tres puntos de 27 posibles. Es un bagaje demasiado pobre para un equipo que pretende seguir en primera. Tres empates, todos ellos logrados en casa. Es lo poco positivo que ha cosechado Luis Carrión, Jesús Luis. Y eso era justo antes del parón por los compromisos de la selección española, que vamos a ver cómo le sienta a los de Luis Carrión. La cuestión es que el problema se sigue agrandando porque los amarillos ya ni siquiera son capaces de marcar. Más de 21.000 aficionados arroparon ayer a un equipo desnortado que con 0 a 1 en el marcador no supo manejar la ventaja que suponía, que se suponía que iba a ser jugar con dos hombres más durante casi 40 minutos. Un cabezazo de Jaime Mata al palo fue de lo poco que generaron los amarillos en todo ese periodo. El rumbo sí que cambió para el club deportivo Tenerife y lo hizo de la mano de una de las apuestas de Pepe Mel por la cantera. A sus 16 años, Dani Fernández es el más joven de la historia. Enmarcar con el primer equipo todo un veterano, como Enrique Gallego, puso el 2 a 0 definitivo y lo hacía ya cerca del final, aprovechando ese servicio de guerra. Triunfo también para otro equipo tinerfeño, en este caso en la Liga F, donde el Costa de Eje lograba la primera victoria a domicilio de la temporada, imponiéndose al Betis por 0 a 1. Bueno, pues otro pasito más, Isa, del equipo de Eder Maestre. Próximo partido en casa frente al Levante. Será el sábado que viene a partir de mediodía en ADG. Estaremos muy pendientes. Gracias, José Luis. Y nosotros no nos queda tiempo. Para más lo dejamos aquí. Recuerden que la información regresa mañana temprano en el programa Buenos Días Canarias. Pueden seguir informados a través de las redes sociales y de nuestra web. Descansen. Hasta mañana. ¡Gracias!